Hola chicas, bienvenidos al canal Los Pavetti, mi nombre es Yesenia y hoy les traigo un nuevo video Armando las maletas Bueno chicas, si les traigo este video de armando las maletas Hay un poco de desorden en el armado de maletas, bueno ustedes saben cuando uno tiene hijos chicos cuesta organizar Me faltaron cosas, si, pero les voy a mostrar más o menos lo que fue el orden de maletas Más bien dicho, ya, pienso hasta el final porque les voy a mostrar algunas cosas que compre hoy Porque fui a hacer un trámite, el último trámite laboral que me faltaba Y aproveché de pasar a comprar algunas cositas, les voy a mostrar Comenzamos Chanchitas Vamos a hacer un video mostrándoles las maletas, como las armamos Y ahora estamos abriendo esta gigante, gigantota maleta Se ve chica Esta maleta fue comprada por internet en Home Center Home Center ¿Cuánto te costó Chancho? Como 60 lucas Se supone que esta maleta va a ir sobre el auto, en el techo Correcto Porque la maleta de nuestro auto es pequeña, entonces colapsamos ahí Chancho te manda una carpa No, mira el material, mira, tócalo Por si se cae, no se rompe No, se nota que es para la lluvia y eso Ah, sí Sí, porque como vamos para el sur, allá llueve bastante Bueno, vamos a ir haciéndole a Nachio Está buena la maleta, yo creo que no va a caer ¿Todos? ¿Los de los cuatro? Sí, porque mi idea es yo por lo menos Lo voy rezando para que no se caiga Nada Tengo la ropa del Renato y la Trini ya listas en la cama En la cama Ahí está Y ahora tengo que doblarla Para detener la maleta Chanchitas Lo que les voy a mostrar es como tengo organizada la ropa Perdón ¿Cómo tengo organizada la ropa de la Trini? Vamos por parte Primero la Trini Entonces, ¿qué va a llevar la Trini? Va a llevar pantalones largos Unos jeans Falta el jeans negro Acá está Unos jeans Y unas calzas Porque allá puede que haga frío Entonces, para esto Va a llevar poleras manga larga Y dos bitles Bitles Le llamamos a los que traen un cuellito ¿Dónde está el cuello? Allá Lo que trae el cuellito ¿Por qué? Porque allá puede hacer frío Cuando nosotros fuimos el año pasado Llovía día por medio Va a llevar short Vestidos Vestidos Enteritos Y muchos vestidos ¿Por qué? Porque es más cómodo para ella También Bien Poleras Muchas poleras Porque yo no pienso estar lavando Poleras Altas poleras Polerones Polerones Un busito Otro polerón Y vestido Aquí lleva su ropa interior Traje baño Y aquí unos gorritos Un gorrito Un gorrito por si hace frío Ese por si hace calor Para sol Y para el sol Que a ella le encanta ¿No cierto? Sí Pues sí ¿Qué zapatillas va a llevar? ¿Qué zapatillas va a llevar? Eh... Las converse Y... Otra bomba ¿La animal? Sí Y la rosa con luces Sí Ya esas tienen que traerlas Para que le echemos la maleta Ya Entonces vamos a echar eso Eh... Después del Renato Tengo que... Tengo la ropa del Renato acá Pero tengo que organizarla Así Chanchito saluda Te lo... Miren mis pechugas Ya... Está así Igual a... La Trini igual a su padre Ya les voy a mostrar la... La ropa del Renato Como la tengo De la Trini me faltan los pijamas Que voy a tener que ir anotando lo que me falta Porque si no se me olvida ¡Me muero! ¡Me muero! Ya... Eh... Un gorrito para el sol Para el Renato Y tiene uno para el agua Que... ¿Dónde lo dejé el del agua? Este... Mira que chulo Esa es la parte de atrás Y esa es la parte de adelante Para que no se queme el cuellito Poleras Poleras Manga larga Manga corta Calcetines Para el guatón Pañales Pañales de estos de... Esos bambinos Les llevo dos Y uno chiquitito Por si acaso Uno nunca sabe Tú sabes que con las guaguitas También mi guaguita Mi guaguita Ya... Pantalones Buzos Pantalones Buzos Jeans Ahí... Una parca Una parquita Para el Renato Polerones Suéter Más polerones Más polerones Dos piluchos Que a veces lo ocupo para dormir Pero él lleva su pijama de polar Y uno más delgadito Por si no hace tanto frío Pero la noche hace mucho frío Mucho frío Mi chanchito ahora Está echando a lavar Todos los shorts Porque el Renato usa mucho pantalón corto Aquí en la casa Entonces no tiene ni uno limpio Como para echarlo en la maleta Entonces eso lo va a lavar Y ahora... ¡Ay! La Trini me trajo los zapatos Que quiere llevar Miren Va a llevar Las zapatillas Animal Print Que esta le encanta Animal Print Esta Las Conver Va a llevar esas Que son como más deportivas Están más Carreteadas Se podría decir Por si Quiere andar Allá afuera Corriendo en el pastito Algo Esas las puede tirar Para andar corriendo Y todo Oye está Sucio el piso ahí Ya Es que se dio vuelta Un poco de jugo Pantuflas Y... Eso ¡Ay! Faltan las zapatillas de agua De la Trini Sus chalitas Del Renato Y también Sus zapatillas Que... No sé si me lo voy a llevar Con zapatillas Sí Voy a dejar esas zapatillas ahí No más Porque con esas se va a ir Y la Trini dejó Unas chanqueras Quiere llevar Esas chalitas Que están ahí Hace un calor De puta madre Ya Vamos a seguir con el orden No Voy a... Vamos a llevar lentes Los lentes Son súper importantes Para las vacaciones ¿O no? Adiós por chiquillos Lo más importante Son los lentes Entonces voy a llevar Estos Que me encantan Me encantan estos lentes Tengo el aro ahí No sé por qué No lo ocupo Voy a llevar estos Negros Café Y... Esos Los morados también Son míos Y los de la Trini Son estos Y... Esto que está aquí Sé que voy a dejar El celo ahí Estos Los cálculos Yo voy a mostrar los mismos también Ya pero estoy mostrando yo primero Sí Obvio Ya Estos morados Que me encantan Y yo creo que voy a llevar Los de la Cami Esos rosados Sí Me gustan esos rosados Que es de la Cami Como ella no va a ir No quiere ir Porque no se siente muy bien Todavía anda con náuseas y vómitos Entonces andar en un viaje de... 12 horas Que nos vamos a demorar Más o menos Va a tener que... Ni siquiera... Ni siquiera hay dulces para llevar Ahí Vamos a llevar repelente Para los bichos Repelex Este es buenísimo 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 Aparte de eso llevamos Esto Que lo enchufamos Ahí está la maquinita Porque la enchufo aquí también Que está muy plagado de zancudo Entonces llevo estas Las castillitas para... De repuesto Bloqueador Que tengo que llevar otro más Que está acá Una crema hidratante Para el body Para el cuerpo Champú y acondicionador Y me falta Pasta de dientes Bueno, después las otras cosas Y los cepillos Todas esas cosas Sí, eso el último día Porque faltan varios días todavía No me va a decir cuánto Pero faltan varios días Bueno... Yo voy a mostrar... Yo iba a decir Faltan... Sí, pues si es que las trinitas Hay que... Sanguchitos faltan Ya Les voy a mostrar mis dientes Primero llevo estos Eh... Oh, ya, ya Pon... Cholitas así Ah, 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 ah Me recuerdo que en unos videos anteriores Le había dicho a las chanchitas Que me dejaran un mensaje De cómo yo podía organizarme Para el tema de la maleta Y solo me respondió Elizabeth Rus Que te mandamos un besito Y un abrazo Que me dejó este mensaje Ahí se los dejo Ella me respondió Y me dijo Que hiciera una lista Por supuesto que no la hice Porque... No tengo tiempo Para hacerla Pero... Está todo aquí En mi mente Pero muchas gracias Por el consejo Se agradece Entonces... Me colocó una... Una... Lo que faltaba del baño Para mi reacción Con los ojos al lado Y voy a seguir Ah, muy bien Mi perrito hermoso Esto... Esto me faltaba Para colocar los accesorios A ver... No, mi chanchito es porfiado Pues si no esto va aquí Va ahí Eso es para las jaboneras Si no me va a manchar Todos los fierros ¡Oh! Ahí falló mi chanchito Mira... Ahí mi hermano... Ya, ahí miren Así quedó la parte De... De los niños Solo de los niños Y esta parte de acá Va a ser para... Mi chanchito Y para mí Así que... Bueno... Él... Él arregla sus cositas Porque él no lleva Casi nada ¿Cachaitos? ¿Sabes cómo son los hombres? No llevan mucho Y ahora voy a... Separar mi ropa Oro... Oro... Es hacernos la cuenta Oro... Oro en la parte Si... No de los niños Es... Abre la parte Lo que hacen ¿Cuáles saben que Oro en la parte Oro en la parte Oro en la parte ahora les voy a mostrar un traje baño que me compré y miren compramos estas toallitas que no teníamos con mi chanchito los niños tienen sí tiene dos de unicón el renato no tiene toalla va a tener que salir a comprar y no quería no quería salir al miércoles tengo que ir a hacer un trámite mire es grande me gusta las tallas grandes hija me saca el traje baño que está ahí qué más era el traje baño hay un vestido que me compré colores mixtos no pero viste este color más de hombre y este como para mí pero es una se ve este animal print este es un enterito y me compré este ahora hace poquito que me llevo que lo subía en instagram la historia es ese me gusta este pero para usarlo como tipo sostén me gusta hacia abajo de las coleras y a este se ve muy poquito muy poquita piel eso es lo que me gusta no está mi pie este es como de tiro alto donde se llega por acá arriba bueno ya les voy a mostrar cómo me veo chicas obvio 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 no sé y este que lo uso tengo una parte de abajo negra pero muestro mucho abdomen y no estoy como para mostrar tanto abdomen creo yo yo a lo mejor hay gente que ni me importa pero yo no me siento incómoda entonces este llevo usar los tipos sostenidos voy a buscar el otro o colchor y cuando ya no te impuesta nada voy a dar el dato este lo compré que está en la etiqueta yo soy súper despita se mormide y chao este traje de baño lo compré en replay esta ya l y y no está el precio porque no sé por qué no está el precio el alzador de la trini porque ya no va a ir en la silla no mames gay no mames gay no mames gay ya no me voy a ir a apretar ah ya entonces estaban las botas vamos a poner así como para abajo para ir mostrando las botitas ok vamos a mostrar mi alzadorcito hay que hablar por chiquillo a no mames gay a no mames gay o igual es grande no mames gay no mames gay lo voy a abrir si porque las niñas tienen que ir asegurados tienen que ir con todo tenemos que ir con todas las medidas de seguridad chicas chicas no me cuesta decirle chanchita que igual no se ay es que yo te dije mamá no tenemos ni un balde para llevar y yo dijiste tenemos una sorpresa ah si pero esto no es un balde pues hija ay yo pensé que esta era una sorpresa te traes todas las tijeras no a mi nomas a huevo un alzador que esta lindo me encanta el color se lo puedo ocupar todo el año si pues hasta que da este alzador hasta los 11 años hasta los 11 años pobrecita de la ex a huevo si si es que ve la dimensión con tu foto ahora pero esa es más chica que el otro el otro o no voy a llevar varias poleras porque ustedes saben porque no quiero andar lavando me cuesta decidir si porque después estoy allá y digo porque no traje esa polera que quería y ahora que hago muero una polerita así holgada porque no me gusta andar cómoda aquí esta aquí esta que lleva mucha ropa oye todavía ni saco ropa oye todavía ni saco ropa ya me queda poco ya no es la ropa bien encontré mi salida de baño que se las quería mostrar me saqué la polera porque hace un calor terrible estoy toda sudada miren este es una salida de baño miren chicos yo me la veo los dientes y la tengo rojita la lengua ahí está la maleta hasta ahí voy yo hasta ahí falta ese espacio ese espacio va a ser para mi chancho porque las to les quiero hacer una pregunta a los chicos ustedes creen que con ese espacio un papá alcanza con la ropa? de más pues el papá lleva super poca ropa ok esa era la pregunta me voy a dar algo muy importante tengo que llevar me había estirado un ratito pero me acordé y pum me paré así emm lisofón mascarillas alcohol gel que más guantes por si acaso así que voy a buscar al tiro un lisofón y como el miércoles tengo que salir voy a comprar alcohol gel tengo pero yo creo que no va a ser suficiente porque tengo esos postillitos pequeños y nunca es suficiente por lisofón tengo pero yo creo que eso lo voy a echar después al último porque aquí tengo uno llenito este ya ahora solo falta que mi chancho ordene sus cositas y estaríamos ok ya para irnos de viaje ojalá todo resulte y sea un viaje tranquilo no si lo fiscalizan bien porque igual vamos a sacar todos los permisos correspondientes si si yo tenía miedo que cayéramos en cuarentena porque ahí cargamos nos quedamos acá nomás si la comuna quedan cuarentena no podemos salir pero bueno así es la cosa esperemos que todo salga bien y podamos salir de vacaciones tranquilamente con todas las precauciones que mal otro día les cuento historieta soñé que decían que la pandemia había terminado que ya no estaba el bicharraco por aquí y y como que lloramos de emoción estábamos llorando así como ya ya para mí llega a ser un sueño ya que digan que ya no está ya no hay peligro nada bueno algún día esperemos esperemos eso ese fue el orden de las maletas faltaron algunas cosas ahí viene el remato o sea como ya les voy a mostrar cosas que compre fui fui a falabella y anduve por ahí por pichar ya pues hijito de no estáis sin polera chas yo compre mascarillas miren mil pesos cada una o sea el paquetito de 10 mascarillas obviamente compre amarillas rosadas y negras para los hombres de la casa ahí ahí sí po salúdalo amiguetes tengo un calor fui a pichara andaba en busca de la plancha se acuerdan que el remato me la rompió y esta plancha que me rompió el remato igual me costó más o menos cara como yo encuentro caras 60 lucas por eso la compre en cuota en tres cuotas ya me la rompió era se perdió y fui y esa la compre en ITES y esta que les voy a mostrar un lugar que se llama pichara que aquí donde venden todo lo de peluquería todas las tintubes y en ese local venden planchas de pelo yo no quería ir ahí porque son caras porque picharas reconocía igual entonces entonces mi mamá me dijo vamos a ver porque andaba con mi mamá haciendo trámites y encontré esta plancha a 16 mil y algo había más barata pero yo dije cómo será si son más baratas entonces dije ese precio está bien pienso yo aparte como la tengo el pelo corto me va a costar tanto alisarme o endularme un poquito el pelo miren viene aquí este es el envase ven que ahí dice pichara y estaban esos colores esos tres colores y esto me regaló a mí pichas chancho está igual que la trini plancha profesional dice cerámica iónica eh turmalina turmalina rs850 ajuste de temperatura digital como que este celular está guateando este celular ya me está aburriendo ah no no va a estar gastando plata en otro celu cuando me compre este ah entonces ya está viejito que celu es samsung a 51 está guateando porque estoy hablando como que se está desfasando ya miren esta es es digital es color rosa qué lindo el color y yo encuentro que está buena no la he probado pero para mí yo creo que está bien si yo no 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 quiero alizar a ver pucha no le enchufe está muy lejos la vamos a probar entonces la vamos a prender yo creo que aquí va a marcar ya el máximo para poder oh está caliente wow a ver voy a hacer un rulito aquí estoy como justa con el ay ay no puedo agarrarlo es que tengo tirante el cable entonces no lo puedo dar vuelta bien me enfa la vela y me compre este pack de calcetines de calcetines que los vamos a ver al estilo les voy a decir al tiro el precio este costaba 6.990 6.990 y lo compre está todo en oferta 2.990 miren calcetines tan hermosos por cierto estoy en la pieza de la cama que tiene unas luces maravillosas ya ya y también me compre unos lentes a mi chanchito ya chanchito ven a mostrar tus lentes y después la trini va a mostrar unos unas cositas que le compre también calcetines 6.990 ya va a venir un poquito si miren un regalo que le hice no les puedo decir el precio si porque los regalos no se dicen los precios pero son de falabella son mocimos yo le pedí a decir que uno compra con el pie no mas pero me está fuerte así que bienvenido se ya 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 al renacito esta vez no le traje nada porque siempre le traigo bueno le traigo a todos pero ya miren el sombrero oh oh casi te la agarra la plancha oh casi agarra la plancha el guatón ahí si que ahí si que quedo para y vienen dos este que está sucio y este que está limpio si es que las señores se los compre ahí en pasé ahumada y la señora me dijo llévese los dos por tres lucas no tenía más así que ya le dije ya bueno debería haber sido de otro color pero no había de otro color pero bueno así la cosa miren unos chorcitos pero estos son para mi mamá y aquí dicen 14.990 pero le costaron 12.990 se ven ahí son como bien fresquitos delgadita la tela miren delgadita de verano todo lo de verano está allá en liquidación ya está está en avance de temporada y yo me compré esta polera esta polera que costaba 7.990 y la compré a 4.990 aquí tengo la boleta aquí tengo la boleta 4.990 y costaba ¿cuánto le dije? 7.990 y es como suavecita una tela así suavecita es basement 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 ¿cómo se llama? ya siempre me compro esa marca pero no sé cómo se pronuncia y es talla M así que con esta me voy a ir de paseo el chorro para mí este que lo encontré muy bonito si o no es que ustedes saben que me gusta el animal print este estaba a 12.990 y a mí me costó a mí me costó a mí me costó 7.990 7.990 o sea más que oferta no puede ser ¿sí o no? estas ofertas me gustan a mí buenísimo así que vayan a Falabella chicas porque están liquidando todo todo, 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 todo y ya quedan pocas cosas en realidad va quedando poco ya que lo sacan están luego todavía no entramos ni a febrero ya están sacando la ropa de verano mi perrito hermoso anda con un cuyac no me vaya a dejar la mansa con la ropa ya, ¿quién va? ah, fui a un lugar que se llama que quedan monjita no, hijo no, hijo no, hijo que venden plata no, Renato vaya para allá y me compré este colgante que es una luna con un rosadita ¿cómo se llama? esta piedra ¿cómo se llama? no, no, es rosa es lila pero no me acuerdo como se llama y me compré este anillo miren un anillo y a la latrina le compré esos aritos que andaban trayendo que son de plata igual y me compré uno aro pero venían no, estos no venían, eran de unas argollas con plumitas colgando y no me dejaron revisarlas ya, de hecho esta venía en la bolsita yo la vi en la vitrina y dije quiero esa, cargan esto y venía en una bolsita y la iba a abrir y me dijo no, no la voy a abrir y entonces dije ya bueno y los aros también los vi en la vitrina quiero eso y me dijo ya y me sacó la bolsita nomás después llegó aquí para colocármelo y le faltaban las plumas o sea uno tenía todas las plumas de plata y el otro no así que mi mamá va a tener que ir a cambiarlo porque ella justo va a ir para allá que andaba buscando una cadena al Renato una pulsera para colocarle su nombre aquí de plata no hijo me iba a agarrar la plancha me iba a agarrar la plancha me iba a agarrar la plancha fue despedido y todavía está caliente así que eso entonces espero que les haya gustado este video si fue así denle like compartan y suscribanse así que nos vemos en el próximo video adiós y y y